Palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, Amén Y la palabra se lee de la siguiente manera Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado En el de delante del cual huyeron la tierra y el cielo Y ningún lugar se encontró para ellos Y vi a los muertos, grandes y pequeños de pie ante Dios Y los libros fueron abiertos Y otro libro fue abierto El cual es el libro de la vida Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros Según sus obras Y el mar entregó los muertos que habían en él Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos Y fueron juzgados cada uno según sus obras La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego Esta es la muerte segunda Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida Fue lanzado al lago de fuego Padre que estás en el cielo Dame el poder, dame la autoridad, dame la unción para poder predicar esta palabra Señor, es un tema apocalíptico Pero queremos desarrollarlo a través del conocimiento del Espíritu Santo Pedimos la gracia y la sabiduría Para poder compartirla con mis hermanos Y aún con los que nos siguen a través de las redes sociales A donde llegue a lo largo y a lo ancho del mundo A donde llegue esta bendita palabra a través de esta transmisión Señor, alguien pueda ser tocado por tu palabra En el nombre poderoso de Jesús Te lo pedimos y te lo rogamos En el nombre de Jesús Amén y amén y amén y amén Pueden sentarse hermanitos El tema que hemos titulado en esta noche El juicio final de Dios Para la humanidad Hay un juicio final estipulado en la palabra bendita de Dios Este juicio final Hermanos, donde van a comparecer Todas las personas Que en algún momento Han sido rebeldes a Dios Que le han dado las espaldas a Dios Gente que aún siendo cristiana Se ha apartado del Evangelio En otras palabras Quienes van a estar presentes En este gran juicio final No son los cristianos Todas las personas Inconversas Y todos los paganos Que no han entregado su corazón a Cristo Todos los rebeldes Que se hayan rebelado Contra el Dios del cielo Miren hermanos Es bien importante Entender No van a haber cristianos aquí Porque el cristiano No tiene necesidad de venir A este juicio final Porque el cristiano Desde antemano Ya conoció a Jesucristo Como su único y suficiente Salvador Y fue y será Librado de este gran Juicio final que viene Donde Dios estará impartiendo Su justicia Su autoridad Porque va a ser un juicio Sin misericordia Por eso es que la misericordia de Dios Hasta el día de hoy Todavía está activa Todavía está de pie La misericordia de Dios Para que el hombre se salve Se puede salvar el borracho Se puede salvar el homosexual Se puede salvar la lesbiana Se puede salvar el ateo Se puede salvar Todos los pecadores Que me miran por las redes sociales Porque todavía La gracia de Dios Los acoge Para que el hombre se pueda salvar Si el hombre se arrepiente De su pecado Y confiesa a Cristo Su vida Su pecado Y Cristo lo limpia De todo pecado Están aquí los hermanos La Biblia dice Mis amados Que Juan miró en la visión Un gran trono blanco Blanco Porque es Donde se imparte La justicia de Dios Verdadera La justicia de Dios Hermanos amados Donde el hombre Estará frente a Dios Pero ese juicio Será el justo juicio de Dios En el cual Hermanos En Dios No hay trance Está el juez De la humanidad Hermanos Sentenciando Al pecador Por rebelde Por eso es que hoy Cualquier pecador Que me mira Por las redes sociales Te puede dar el gustazo Te puede dar el gustazo De despreciar a Dios Te puede dar el gustazo De burlarte de Dios Te puede dar el gustazo De aborrecer El evangelio De criticar El evangelio Puedes hacer lo que Tú quieras hacer Pero de este juicio Final Escúchame bien De este no te va a librar Nadie Porque vas a estar Ante la presencia De Dios Para poder rendirle Cuentas a Dios Por tu vida Pecaminosa Malévola Y pervertida Que estás viviendo Porque es un gran Trono blanco Porque en este Trono blanco Hermanitos Amados Es la justa Justicia De Dios Verdadera Absoluta Donde el hombre Va a compadecer Ante Dios Allí van a estar Dignatarios De las naciones Allí van a estar Presidentes Antidios Antilabiblia Presidentes Que han Dictado Leyes Contra la Biblia Y que han Aceptado Las leyes Inmorales De este mundo Allí van a estar Jueces Que han Impartido Justicia En las cortes De este país Y del mundo entero Pero que no han sido Hermanos Honestos En sus leyes Allí van a estar Delante de la presencia De Dios Y ahí va a temblar Todo ser humano Levante las manos Y alábelo ¿Cuándo será Este juicio Final Pastor Después que el Milenio Hubiera Terminado Después que Satanás Hubiera Hecho La última Revuelta Que va a ser En el mundo En el planeta Tierra Porque no se olviden Que Satanás Va a ser Atado Por mil años Y después De mil años Satanás Va a ser Suelto Otra vez Para poder Venir Y engañar A las naciones De la tierra Apocalipsis Capítulo 20 Están aquí los hermanos Y dice el verso 7 Está escrito En la palabra De Dios Y cuando los mil años Se cumplan Satanás Será suelto De su prisión Es que Satanás Va a estar En una prisión Lo van a enviar Al abismo Le van a poner Una cadena En sus manos Y estará Como Prisionero Por mil años Pero después Que los mil años Se cumplan La humanidad Ya se hubiera Propagado En cantidad De las generaciones En la tierra Satanás Sale de su lugar Para ir otra vez A engañar Versículo 8 Y saldrá A engañar A las naciones Y estarán En los cuatro Que estarán En los cuatro Ángulos De la tierra A goc Y a magoc A fin De reunirlos Para la batalla El número De los cuales Es como La arena Del mar Pero que va a ser Dios Alguien me preguntaba Pastor Pero porque Dios Va a permitir Que Satanás Salga otra vez Del abismo Es una buena Pregunta La respuesta Es porque Porque Satanás Aunque él No lo quiera Satanás También Es un Vasallo De Dios Y Satanás Cumple Los propósitos De Dios También Los que están Escritos En su palabra Él también Tiene que cumplirlos Va a ser suelto Pero va a ser Suelto Por breve Tiempo Porque dice La Biblia Que una vez Que hubiera Engañado A los cuatro Ángulos De la tierra Mas no a la iglesia Mas a todos Los que hayan Nacido En el milenio Los que hayan Entrado Y los que hayan Nacido En el milenio Pero no la iglesia Porque la iglesia Ya es Estará reinando Con Cristo Pero entonces Cuando él salga Dice la Biblia Hermanos Que el diablo Dice el verso 9 Y sobre toda La anchura De la tierra Rodearon El campamento De los santos Y la ciudad amada De Dios Descendió Juego del cielo Y los consumió O sea Que la última Revuelta Que el diablo Va a ser Solamente Va a ser Un tiempo Temporal Porque del cielo Le va a contestar La presencia De Dios Y va a caer Fuego Que va a quemar Porque cuando Cae fuego De Dios El mundo Tiembla Se acuerdan Ustedes A Sodoma Y a Gomorra Hermanos Por pecados Contra natura Inmorales El Señor Los mató Y hoy en día La humanidad Perversa Aprobando El matrimonio Del mismo Sexo Y haciéndolo Algo normal En esta sociedad Y le llaman Amor Y amorío Si dos se aman No importa Si son del mismo Sexo La Biblia Le llama Aberración La Biblia Le llama Abominación Entonces Hermanos Amados Ya Dios Ha derramado Juicio Fuego En el pasado Pero en esta oportunidad Va a caer fuego Del mismo Tercer cielo Y lo va a consumir A todos Y al diablo Que los engañaba Aquí se le acaba Todo el plan Malévolo A Satanás Porque Satanás Hasta hoy Puede hacer Lo que él quiere Puede andar Por donde él Quiera andar Pero viene el tiempo Onde el tiempo De libertad Se le va a acabar Al diablo Para siempre Lo van a aventar Dice la Biblia Al lago de fuego El lago de fuego Es El destino Final Para todos Los pecadores Para el diablo Y todos Sus ángeles Van para el lago De fuego Y Satanás Va a ser El tercer Visitante Y el tercero Que va a estrenar El lago de fuego Porque ahí Ya va a estar El falso profeta Ahí va a estar Ya el anticristo Entonces Satanás Viene como Tercer Visitante ¡Vamos! ¡Gracias por ver!